3, 2, 1 Todo pasa por algo Me dijiste una vez Te esperaba la isla Fue tan largo el silencio Que entendí tu querer Se posan picaflores En tus manos al sol Yo contemplo la vida Lejos del progreso Pegadito a vos La tierra que vos soñaste Te ofrendamos que sea lo acero Contemplando agradecemos La calma Lugar que rebasa el alma Como enseñándonos de nuevo Cada día que pase Más raíces tendrás Cuando invita el paisaje Se hace en uno tu cuerpo Los volcanes y el mar Pasajera encantada Si te apena el andar Acordate que parte Te llevas en tu adentro Y otra parte dejas La tierra que vos soñaste Te ofrenda bosques y aguaceros Contemplando agradecemos Contemplando agradecemos La calma Lugar que rebasa el alma Como enseñándonos de nuevo Lugar que rebasa el alma Como enseñándonos de nuevo ¡Gracias!